Y llegó el momento de hacerle el UTS a nuestro amigo León Paredes. Otra vez estoy aquí. León, tú la verdad que miras puesto a rugir a toda la farándula. La primera pregunta que me contaste. León, ¿alguna vez has hecho rugir a una leona? UTS. Ha sido tremendo, León. Doble UTS. ¿Cuántas veces al día come el león? Pero a ver, ¿pero por qué no puedes responder eso? No, este man se está escudando en el UTS y no responde nada. Estamos en la selva africana y por allá aparece una potra, una pescada fuera del río y también una pantera. ¿A quién te comerías? El león se comería a Paulita García. Nada más. Eso está. Oye, ¿y puedes mostrarnos el tatuaje que tienes a un costado? No, no, eso ya más adelante. Pues todos lo quieren un ratito, ¿no? Míralo. Paola García. ¿Y cuando se traiga? Sí, es el verdadero que se la tatúa. Somos, somos, somos. Ah, ella tiene tu nombre. Somos. ¿Es cierto que tu número favorito es el 69? Tengo varios. Me gusta el 4. Me gusta el 4. Y también me gusta el 69. El 69. Mi querido león, si te dijera un nombre, un solo nombre, ¿qué se te viene a la mente? Diego Rueda. Pero mira el oots. Oots. Es esto. Ese oots seco. Como que me da... El que no cae, resbala. Un momento, un momento. Es que estamos hablando de tanta carne y yo soy el rey de la selva, soy el león. Yo les tengo una pregunta por ustedes. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A ustedes les gusta la carne en palito o la carne cruda? ¡Oots! ¿inku? ¿Cuál? 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 Gracias por ver el video.